Pocos pero bien montados. Pasamos a otro de los temas que acaparó la atención en los últimos días. Este martes, concretamente, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el llamado a sala al Ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller Luis Almagro. Esto para que brinde explicaciones sobre el viaje que el presidente José Mujica realizó el pasado 10 de enero a Venezuela, para donde se prevían los actos de asunción de Chávez, que finalmente se transformaron en un acto de apoyo, porque Chávez, como bien saben, está internado en La Habana por su cuarta operación por el cáncer que lo afecta. Nosotros dimos la autorización para salir del país del presidente como correspondía, pero después si participa en un acto político partidario o en temas domésticos de la política venezolana, eso no está permitido desde el punto de vista del derecho internacional, ni tampoco lo que el Uruguay ha tenido como tradición, ni tampoco es lo que le conviene. Escuchábamos allí al senador Sergio Obreu, del Partido Nacional, que fue uno de los que propició esta convocatoria al Magro en declaraciones ayer a Radio Montecarlo. Es un acto que los que vimos por televisión nos pudimos dar cuenta de la incomodidad del presidente Mujica. Fue clarísima la incomodidad, estaba allí sentado al lado de la señora de Daniel Ortega, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, el conocido pedófilo, presidente de ese país, y Evo Morales del otro lado, y se lo notaba incómodo al presidente Mujica, se notaba incómodo al punto que no quería hablar y fue de alguna manera forzado, medio como que lo presionaron para que hablara y fue y habló el mínimo que pudo, el mínimo que pudo porque él era consciente de que estaba en un acto partidario, tan partidario que estaba rodeado de una cantidad de gente con camisas rojas, distintivo del chavismo en Venezuela, y en un acto donde además el señor Maduro, que hoy preside Venezuela, no se sabe electo por quién, porque nunca pasó por una elección, nadie lo votó, pero está ahí presidiendo Venezuela, el señor Maduro se dedicó a criticar y a decirle de todo a la oposición. La propia incomodidad de Mujica creo que revela que él se encontraba en falta, y se encontraba en falta porque la situación de Venezuela es muy irregular, hoy yo leo en el diario que el nombramiento del nuevo canciller, Elías Jawa, está firmado por Chávez, está circulando con la firma de Chávez, entonces la pregunta es, Chávez, que fue operado hace más de un mes y está en La Habana, ni siquiera está en su país, que no hay una señal de vida, no ha podido siquiera grabar un mensaje radial para decir, hola, venezolanos, estoy vivo, pero sin embargo tiene capacidad para poner su firma en un decreto nombrando al canciller, es una farsa, aquí está gobernando el señor Maduro, el señor Cabello, en nombre de Chávez, y por encima y más allá de todas las normas legales, tenemos un gobierno de facto de gente que no ha sido electa, porque lo notable es que el señor Maduro uno diría, bueno, era el vicepresidente en ejercicio, no, no, pero en Venezuela no se vota el vicepresidente, lo designa el presidente una vez electo, así como en Uruguay la constitución indica que el primer acto del presidente de la república es designar al secretario de la presidencia, en Venezuela el primer acto del presidente de la república es designar a su vicepresidente, bueno, aquí no existió ese acto, o sea que el señor Maduro hoy es un gobernante de facto y está designando un gobierno de facto y todo lo que está haciendo es nulo, y bueno, y dentro de ese contexto creo que el caso del presidente Mujica haber ido a convalidar con su presencia este acto trucho por donde se lo mirara, creo que ha sido un error manifiesto, un error político, más que jurídico. A mí no me asombra, pero me llama la atención el encono total que tiene determinados sectores políticos en América Latina y en el Uruguay contra el gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela que hace un mes ganó las elecciones con 10 puntos de diferencia contra todo lo demás junto, así que algo habrá hecho, está claro. Segundo, en el acto del día 10 creo que era, estaban presentes los representantes de 22 gobiernos, 22 gobiernos, no está solo Ortega... Pero no llevados, llevados por otras razones, ¿eh? Bueno, no, estaban los representantes de 22 gobiernos. Segundo, tercero, Mujica hizo un discurso en todas sus presentaciones, en Telesur, en el discurso ese muy breve que hizo, absolutamente institucional, de ayuda, de llevar un mensaje de defensa de las libertades, de la institucionalidad democrática, con una actitud que yo creo que en un país con las tensiones que tiene Venezuela es un discurso positivo, que ayuda, que nos tendría que dar un poco de orgullo el hecho de que el Uruguay tenga... Porque no es que la tribuna lo pidió, lo pidió la gente. Mujica fue el único tipo que la gente corrió. Ojo que yo no confundo el prestigio absolutamente enorme que tiene Mujica en el exterior con la realidad política uruguaya. Los uruguayos tenemos capacidad de valorar las cosas en su complejidad. A mí no me gusta andar mezclando temas. Pero en esto no tengo ninguna duda, ¿no? Es decir, que la foto de Mujica de vacaciones la levanten 8.000 personas en Facebook en un día es una demostración, sobre todo argentino, sobre todo argentino, es una demostración de que efectivamente tiene un gran prestigio. Y se lo gana porque el discurso que hizo duró 30 segundos, 40 segundos, y fue totalmente pacífico, institucional, cuidadoso. Entonces, a mí me parece que es escarbar en una cosa que no ayuda al país. Está bien que el Uruguay juegue ese papel determinado en un momento, en un país que podría precipitarse en situaciones inmanejables. Y además, digo una cosa, ¿por qué la oposición no se da cuenta de una vez que ese mecanismo de correrlas todas y de interpelarlas todas y de seguirlas todas no da ningún resultado? Ni para el país, ni para el que lo interpela. Ya a la gente le importa un rebrendo, Pito, ya forma parte de esa bolsa donde cae todo. Y en realidad, lo que hay que construir es un discurso alternativo. Porque Venezuela, en la lógica tradicional de los partidos tradicionales, es uno de los principales clientes, como dijo Mujica, es complementario económicamente, se ha portado muy bien con el Uruguay. La última operación de saldar la deuda de PDVSA, de ANCAP con PDVSA, fue extraordinariamente positiva. ¿Qué otro país podemos decir eso? Nosotros, ningún otro país ni del Mercosur histórico. Entonces, ¿por qué no movernos con un poquito más, yo qué sé, de generosidad? Estamos siempre arriba del palo. Ahora, Esteban, las críticas que vienen a colación de este viaje de Mujica no van tanto por el contenido del discurso, que como tú decís, es verdad, fue de apuesta a la institucionalidad, incluso habló de que se prepararon por si Chávez ya no estaba, ni siquiera fue centrado en la figura del presidente de Venezuela, sino por si estaba bien que participara en un acto que ya, cuando el presidente viajaba, sabía que no iba a ser enteramente oficial, institucional, en el sentido de que Chávez no iba a estar, y quizás se podía tomar un acto partidario. Pero no fue un acto partidario porque era una fecha institucional, donde la Suprema Corte de Venezuela resolvió algo que todo el mundo, no lo voy a repetir, y es que habiendo sido la continuidad de una reelección, a mí no me gustan las reelecciones, no tienen nada que ver, en Venezuela existe y está bien que se haga. Y los que defienden de que en Paraguay dice que el Parlamento puede destituir a un presidente de manera sumaria, tendría que tener el mismo criterio con una constitución como la venezolana, la bolivariana, que establece otra cosa. Sí, me gustaría a mí saber qué dice hoy el Tribunal Supremo de Venezuela, que vamos a decir la verdad, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, decenas de fallos de la Suprema Corte fueron todos a favor de Chávez, y todos a favor del gobierno. O sea, no hay una sola decisión de esta Corte Suprema de Venezuela que contradiga lo más mínimo al gobierno. Pero dejémoslo de lado eso. Pero la OEA está de acuerdo con esta salida. Sí, sí, yo no la discurso. La OEA está de acuerdo. El discurso de Maduro, que nosotros escuchamos, fue un discurso incendiario. Digo, yo creo que si Mujica se paró allá y pidió la paz, es porque estaba horrorizado por lo que Maduro estaba diciendo. Decían, la derecha, las locas de la derecha, la derecha golpista, la derecha que nos quiere desalojar, los enfrentaremos en la calle, como sea, les vamos a dar pelea sacando el pecho. Y esas actitudes de una especie de machés insólita. Digo, ¿qué era esto si no un acto político? ¿Qué características de acto jurídico o de acto de juramentación, como le llaman ellos? No tenía nada que ver, no tenía nada que ver con eso. Y los representantes de los países fueron convocados allí a la reunión del Petro No sé Cuánto y del Alba y de no sé qué más. Juntaron, los juntaron allí el día antes y llevaron unos cancilleres, digo, para avalar todo aquello. Mujica, ni siquiera Maduro tuvo la delicadeza de justificar la presencia de Mujica, porque hubiera sido otro el cantar si Maduro hubiera dicho, gracias a don Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Dijo, le faltó decir que era el representante del Mercosur, presidente del Mercosur, que sí podía justificar de alguna manera que hablara en la actitud. En calidad de eso le ha sido invitado. Ni siquiera lo ha invitado en calidad del presidente del Mercosur. Bueno, para que se vea hasta qué punto era político. El señor Maduro omitió decirlo, no lo presentó como el presidente del Mercosur, lo presentó como el Pepe, como diciendo un compañero político. Bueno, digo, creo que quienes lo vieron y quienes lo vimos, sobre todo quienes vemos hoy lo que está pasando en Venezuela, que, digo, tenemos un presidente que está en un estado de no vida, no muerte, un estado intermedio, no vida, no muerte, pero que mágicamente tiene la mano derecha que firma decretos que el señor Maduro presenta como la voluntad. Digo, es una situación absolutamente irregular la de Venezuela. Está llevando al país por un terreno muy peligroso porque no se sabe cuánto va a durar, qué es lo que va a pasar. La oposición hasta ahora ha estado muy cauta y muy quieta. Va a hacer una manifestación el 23 de enero, pero ya, por supuesto, Maduro y su gente han anunciado que van a hacer una contramanifestación, lo que es peligrosísimo, porque va a poner toda su gente en la calle y ya sabemos cómo son los bolivarianos de boina roja todos militarizados. No, no, pero no tenemos una milicia como tiene organizada el señor Chávez. Tiene milicianos, tiene una especie de tropa combatiente irregular. Pero, bueno, en fin, son detalles. Pero que fue un error ir a Caracas fue un grave error. Yo considero que no, que era bueno llevar un mensaje como el que llevó, que es el presidente del Mercosur y, por lo tanto, me parece que era correcto. Yo creo que además se está dando un proceso que me parece inteligente. Y es que el Mercosur está entrando adentro de Venezuela. Y eso es un factor de estabilidad. No se notó, Maduro ni lo mencionó. Pero Maduro... No se notó. Maduro es el presidente de Venezuela. Ahora, eso sí también te digo, ¿no? La oposición, si pudiera, ya le hubiera puesto una lápida grande como la pirámide de Keops arriba de Chávez. No, no, además hay otro argumento, perdón. Ese argumento que se dice y que maneja el presidente de la República de decir, no, no, Venezuela es nuestro cuarto comprador. Estamos obligados con Venezuela. Bueno, entonces tenemos que ir a Brasil todos los días. Tenemos, digo, ¿quiénes son nuestros compradores? A ver, ¿quiénes son nuestros compradores? Él habla mucho que son países complementarios porque Venezuela tiene petróleo, básicamente, y compra alimentos. Pero yo nunca había escuchado esta teoría de que tenemos que adherir a todo lo que haga un país y ser sus amigos y correr presurosos a cualquier cosa que nos pida porque es nuestro comprador. Pero no es así. De ser así en la historia uruguaya, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? No es así. En el futuro, Irán es nuestro mayor comprador y ¿qué hacemos? Las cosas que hemos hecho en la historia uruguaya... Nos ponemos el turbante y la pidamos a la mujer. Tú sos de un partido que sabe muy bien que en este país hicieron cosas y ustedes protestaron vivamente contra cosas que hizo este país con otras potencias. Tú lo sabes muy bien. Hemos coincidido en eso. Hemos hecho en defensa de este país. Por eso mismo. Entonces, por lo tanto, digámoslo, en este caso no hay ninguna entrega de soberanía. Al contrario. Y se ha portado muy bien. Pero la teoría de que a los socios comerciales hay que estarlos elogiando y porque somos muy amigos porque nos compra, es muy mala. Pero así que estamos muy bien. Una cosa son los intereses comerciales y otras actitudes políticas. Te entregamos calidad para que nos des tu confianza. Este tema, en perspectiva, somos así. Este tema, sin duda, daba para más. Pero, Esteban, vamos a tener que dejarlo por acá, pero tenés tiempo para un telegrama. Algo que hoy temprano nosotros también recordamos. Sí. Bueno, hoy se cumple un aniversario doloroso, muy doloroso, que es la muerte de Alfredo Zitarrosa. Hay pocas cosas que se pueden agregar de Alfredo Zitarrosa. En realidad, si uno pone cualquiera de sus canciones, uno se identifica de tal manera. Tiene esa combinación de arte, de pasión, de sentimiento, de identidad nacional, de mensaje también social comprometido, porque fue eso, Zitarrosa, de luchador por la libertad. Además que tiene mucho que ver con El Espectador. Sí, fue el locutor. Fue el locutor y El Espectador. Esa voz es una voz de El Espectador en la época que estaban algunas voces ilustres en esta radio. Por lo tanto, me parecía necesario recordarlo. Es un día doloroso. Yo me acuerdo, sentados ahí en la calle Garibaldi, con una serie de amigos del Canto Popular y amigos del partido, porque él era militante del Partido Comunista. Militante, no era uno de esos que iba, que estaba en la jornada de solidaridad con Uruguay en el exterior, me lo acuerdo en Venecia. Un tipo, y además un personaje humano excepcional, con el cual uno podía... Yo no fui amigo de él, y sería una mentira decirlo, pero creo que hablé un par de veces. Pero uno de esos tipos en el cual realmente era de un espesor humano, y el canto era así porque le brotaba del alma. Sí, yo quiero decir también algo referido a Cita Rosa. Digo, yo lo conocí bastante porque, entre otras cosas, en aquel momento yo era corresponsal de la revista Siete Días Ilustrados en Uruguay, y de varias publicaciones argentinas, y Cita Rosa fue invitado al Festival de Cosquín, un festival folclórico en Argentina, donde era un desconocido en esa época, y yo le propuse a la revista hacerle una entrevista a Cita Rosa, y fue su primera gran entrevista en un medio argentino, digamos, que lo presentó ante Argentina. Y a raíz de eso, bueno, después recuerdo haber estado con él cuando hizo su primera presentación en el Teatro Solís, después estuvimos con él en una comida, con Enrique Strásulas, que era también muy amigo de él, y con aquel caricaturista, bueno, no recuerdo su nombre, que también era un grupo de amigos que tenía Alfredo. Yo creo que el gran mérito de Alfredo, más allá de sus posturas políticas y de lo que representó desde el exterior, en la época de la dictadura, el gran mérito de Alfredo Cita Rosa fue que creó un tipo de música, un tipo de cantar, rescatando las huellas y rescatando aires que eran genuinamente orientales, que se sobrepuso en aquel momento en que el Uruguay lo único que había era o el rock, teníamos los shakers y los rockeros, o teníamos los folcloristas, tipo Amalia de la Vega, los clásicos, pero no teníamos un cantante que interpretara el sentir ciudadano y el sentir rural, pero de una manera distinta, y muy uruguaya, él creó un nuevo género, fue el creador de un nuevo género que enseguida tuvo una adhesión enorme, incluso con canciones que no tenían nada que ver con el compromiso, con canciones de amor que se hicieron populares, con canciones que hablaban de la tierra, que hablaban de la gente, fue un creador, fue un pionero, y ese era su enorme valor. Bueno, en esto también están de acuerdo. Antonio Mercadero, Esteban Valenti, hoy se... Estamos de acuerdo que ganó Villarol... También, 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 hoy se sacaron las ganas de hablar, entre los dos, con la mano, sin interrupciones... Pero ya lo discute conmigo, está acá además de acuerdo con mis ideas. Ya no son los que era. Muchas gracias señores, nos reencontramos el jueves que viene.